Lo hemos conseguido. Ahora todo será diferente. Que seamos una familia, queramos o no. Ha llevado mucho tiempo poner todo esto en marcha. He asumido un riesgo personal trayéndoos aquí. Por favor, no hagas que me arrepienta. No quieres estar aquí contigo. Solo quiero que estéis a salvo. No te deberías quedarte. ¿Te crees que sabes más que nadie? Las personas no cambian, Ali. Con el tiempo se muestran como son. Tenemos que irnos. ¿Qué pasa? Si lo hacemos, ya nunca habrá vuelta atrás. Margot va a ser un problema. Tengo que sacaros de aquí. Y ya has quemado ese puente. Información telefónica. Washington DC. ¿Qué embargo? ¿Por qué iba a querer alejarte? Porque si me ayuda, recuperará lo que perdió. L십 Media You have Jason, look for the way to find Because of the way to find to find who